Música Estimados amigos, maestros, colegas, pues iniciamos las actividades de este año del Edulab nuevamente con nuestra tradicional conferencia. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Antonio Purón, él es un profesionista independiente con una muy larga experiencia, ha sido miembro honorario empresario en varias dependencias, ha tenido varios cargos honoríficos también, pero hoy toda esta experiencia que acumulada durante muchos años la está aplicando en una empresa que se llama Inoma. Él nos va a platicar a qué se dedica Inoma, pero lo importante aquí es que están viviendo una experiencia de cómo aprender más, aprendizajes de mayor calidad, aprendizajes lúdicos a través de videojuegos. Entonces, los invito como siempre a que se contacten con nosotros a través del correo electrónico de ilse.edu.mx. Tanto el correo como el Twitter estarán apareciendo en nuestras pantallas. Los dejo con Antonio Purón. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Lupita. Muy amables. Muchas gracias por invitarme. Esto que les voy a mostrar es el resultado de un largo camino que hemos recorrido en los últimos siete, ocho años. Un grupo de personas y yo que hemos fundado una asociación civil denominada Inoma. Les voy a ir platicando poco a poco de qué se trata. Nos enfocamos en la educación básica para aportar al conjunto del grupo de interesados, al ecosistema de educación básica, maestros, directores, padres de familia y niños, con herramientas que apoyen y complementen, refuercen el sistema de aprendizaje que se lleva a cabo en los miles y miles de escuelas todos los días. Para ello, estamos aprovechando la potencia de las tecnologías de comunicación, de digitalización del mundo, de manera que pongamos al alcance, de una manera muy simple y muy atractiva a cada uno de los niños, instrumentos, objetos de aprendizaje que sean, como dijo Lupita al inicio, muy lúdicos, que les entretengan, que apelen a sus incentivos más básicos de curiosidad, de deseo de juego, de deseo de estar compitiendo con sus compañeritos y compañeritas, y con eso puedan ir mejorando y complementando la educación que están recibiendo de sus maestros. Voy a referirme a un pequeño documento en donde explico esto con mayor detalle. Le llamamos a este sistema de una manera también lo más lúdica posible, le pusimos TAC-TAC-TAC. TAC-TAC-TAC es un nombre que nos apoyaron a desarrollar una empresa dedicada a esto y que no quiere decir nada en ningún idioma, pero que onomatopégicamente puede ser muy divertido a los niños. De hecho, incluso lo apoyamos en el sitio con ruidos y sonidos, como por ejemplo cuando se dice TAC-TAC-TAC, se oye, y cuestiones de ese estilo. El chiste es que el niño, los niños que en nuestro objetivo están más o menos de 5 o 6 años, hasta 12 o 13 años de edad, sientan que entran al sitio a divertirse y que lo hagan con gran gusto, porque a lo que van es a divertirse, pero los juegos que hemos desarrollado son juegos que combinan la diversión que están buscando los niños con la educación, con la docencia, como veremos más adelante. ¿Quiénes somos? Ya más o menos se los he platicado un poquito, somos una organización no gubernamental, no tenemos fines de lucro, estamos fundados formalmente desde el 2011, este va a ser nuestro sexto año de existencia, pero el proyecto en sí ya tiene 8 años de existencia. Como lo he mencionado, la misión es proporcionar herramientas lúdico-educativas gratuitas, gratuitas para los niños, para que cualquier niño de cualquier nivel socioeconómico, en cualquier parte del mundo, que tenga acceso a instrumentos de tecnologías digitales, pueda utilizarlos y con ello, y a través de la diversión, pueda mejorar su educación. La idea es ofrecer, no solo a los niños también, sino a los padres y a los maestros y a los sistemas escolares, otras herramientas que los apoyen en entender muy bien lo que están haciendo los niños. Como verán más adelante, cada niño tiene un identificador, tiene un nombre de usuario, con el cual estamos observando todo lo que hace y se lo podemos reportar a los maestros con gran nivel de detalle. Nuevamente, es jugar, divertirse gratuitamente, complementar, obviamente no queremos sustituir nada, esto es un complemento, es algo adicional para poder ir mejorando las herramientas disponibles a los maestros y a los docentes para la educación. Por cierto, Inoma en náhuatl significa por ti mismo, es la palabra que elegimos, y esto lo que quiere decir es que el niño por sí mismo, a través de su juego voluntario, va a ir mejorando su aprendizaje. Nosotros pensamos varias cosas. Primero, que el aprendizaje es centrado en el niño, el niño es el que tiene que aprender. Entonces, el modelo futuro del aprendizaje va, como ustedes seguramente ya lo están experimentando, en la dedicación de los niños y los maestros. No es nada más dar una clase, es hacer que los niños participen activamente en su aprendizaje. Y nos parece que el juego es una manera natural de aprender, de divertirse. De hecho, si nos vamos a ejemplos mucho más avanzados y sofisticados, como se aprende a pilotear a un avión hoy en día, es a través de un superjuego que es un simulador de un avión. Entonces, justamente están aprendiendo a través del juego. Cada vez más me parece que ya hay un consenso que se está conformando en que las actividades lúdicas, por no decirles juegos, me parece que juegos es minimizar lo que en realidad son, las actividades lúdicas son importantes como un elemento adicional en la técnica docente. Y por lo tanto, el gran reto al que nos enfrentamos hoy en día para capturar la atención y la imaginación de los niños es poder capturar una participación de su tiempo de ocio, no de ocio, de juego. Los niños lo que quisieran hacer es estar jugando. Entonces, lo que queremos es capturar de ese tiempo la mayor cantidad posible. La tecnología va a ser cada vez un elemento de mayor impacto. Estamos viviendo una revolución, a mí me parece, verdaderamente de alcances que todavía no podemos llegar a evaluar y aquilatar completamente. muy parecida a la revolución que se sufrió cuando se inventó la imprenta. Al inventarse la imprenta y al hacer que los libros estuviesen disponibles de una manera más fácil y más económica a todas las personas, en vez de estarlos escribiendo a mano, pudimos difundir contenidos de una manera mucho más extensa. Y hoy en día, la revolución digital nos está llevando a algo similar. Para dar un ejemplo, todos ustedes tienen un teléfono como estos, quizá un teléfono celular en sus manos, o muchos de ustedes lo tienen, si no ya casi todos. La cantidad de potencia tecnológica, del poder tecnológico que existe en un equipo de estos, hoy en día es parecido al que tenía toda la NASA cuando el hombre llegó a la Luna. Entonces, hay un progreso cada vez mayor en la potencia tecnológica y por lo tanto nos tenemos que montar en ella. En eso está basado una parte importante del proyecto TAC-TAC-TAC. Y yo creo, además, creemos en INOMA, que el currículum básico está bastante bien entendido y comprendido. Están haciéndose ajustes que son relevantes e importantes para irnos hacia competencias y hacia una serie de enfoques mejores. Pero, en la base, hay un gran consenso entre los distintos sistemas educativos. Cuando iniciamos el proyecto, hicimos la comparación de los programas de estudios de México con varios de América Latina, de Europa, España, Inglaterra y el famoso Common Core de los Estados Unidos. Y nos encontramos que, básicamente, entre el primero y el sexto grado de educación son compatibles en un 80%. Entonces, estas son nuestras convicciones más fundamentales. ¿Cuál es el concepto? El concepto, si me acompañan de arriba, estamos basándonos en el programa educativo oficial de la Secretaría de Educación Pública. INOMA no cuestiona nada de eso, al contrario, nos montamos y lo apoyamos. La idea es que INOMA y TAC-TAC-TAC apoyen el programa de estudios oficial de la Secretaría de Educación Pública y, actualmente, nos estamos ajustando a los últimos cambios que se han hecho. Lo enriquecemos con programas internacionales o con actividades que parezcan interesantes a algunas personas que nos han apoyado a través de donativos. Por ejemplo, hemos desarrollado un sistema de educación musical con la Sociedad de Amigos de la OFUNAM en México para desarrollar un conjunto de ocho o nueve juegos que lleven al niño a aprender música. Y así sucesivamente tenemos otro de arte con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Gratuito y accesible a todos. Este es un tema fundamental. La idea es de que cualquier niño en cualquier parte del mundo pueda acceder a estas actividades lúdicas de una manera completamente gratuita, por parte nuestra. Claro, tendrá que tener los aparatos que le permitan hacerlo. Y, por lo tanto, está abierto a cualquier plataforma tecnológica, que esté o no esté conectada al Internet. Es decir, en comunicación que esté directamente y continuamente conectada al Internet. O en plataformas que tengan lo que se denomina comunicación asíncrona, que a veces están conectados, a veces no están conectados. En un lenguaje todo que los niños disfruten y entiendan, porque es ante todo divertido. De nada nos sirve tener algo muy bueno, pero que no captura la atención y la imaginación de los niños. Pero tampoco nos sirve de nada algo que sea muy divertido y que no capture o que no logre generar algún tipo de aprendizaje. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es fusionar esos dos mundos. Tener algo que sea muy divertido y a la vez que esté de acuerdo a un programa de aprendizaje, para que el niño, al estar ejecutando esas actividades divertidas, pueda también estar mejorando su aprendizaje. El niño descubre entonces por sí mismo los juegos y aprende prácticamente sin darse cuenta. Lo vamos guiando porque estamos midiendo dentro del juego cada una de sus actividades. De manera que con cada clic, perdón, cada clic que ve el niño en el juego, se manda una información a una base de datos y a través de un análisis que hacemos de eso, le vamos sugiriendo rutas alternativas que tiene que ir tomando para mejorar su aprendizaje. Esto nos lleva a que nuestra idea es de tener un aprendizaje continuo, que para el niño no distingue entre grados. Entonces, lo que hacemos, hemos traducido y se los voy a mostrar en unos momentos, el programa de estudios de la Secretaría en cada una de las áreas y lo hemos expresado como una trayectoria continua de aprendizaje desde el primero de primaria hasta el quinto o sexto de primaria. De manera que cuando un niño necesita más tiempo para aprender, así sucede en el juego. Y si lo puede hacer más rápidamente, también así sucede. De forma que el niño no dice, ah, este juego se trata de matemáticas de tercero de primaria. No, no es matemáticas de tercero de primaria, es un juego. Atrás, tras bambalinas, sabemos que ese juego está dirigido a matemáticas de tercero de primaria. y con muy rica retroalimentación a padres y maestros sobre el avance individual de cada uno de los niños. De manera que se pueda muy fácilmente una maestra que tiene un grupo amplio de niños, va a estar recibiendo información todos los días de cómo van jugando sus niños cada uno de los juegos. Y va a saber exactamente cuáles retos, cuáles conceptos, cuáles áreas del currículum ya ha superado, en cuáles está atorado, y en cuáles puede haber alguna necesidad especial de explicación y demás. De forma que pueda, de alguna manera, personalizar sus interacciones con cada uno de los niños. Que es algo que típicamente hacen los maestros en su planeación. Y ustedes lo van percibiendo durante el tiempo. Ustedes saben qué niños iban avanzando, qué niños no, pero aquí con mediciones continuas y objetivas de lo que está sucediendo. De manera que lo que hacemos es juntar el juego, más tecnologías de información y generar videojuegos divertidos con retos que los niños quieren superar, que permiten una interacción muy activa por parte de ellos y en una secuencia de aprendizaje que sigue al programa de estudios. Con un objetivo muy claro de aprendizaje, de manera que estos serían herramientas didácticas lúdicas que llevan a un aprendizaje significativo. Las secuencias de aprendizaje, que es el currículo oficial de la Secretaría de Educación, que está basado en asignaturas y en años escolares, lo expresamos como secuencias de aprendizaje continuo, por conceptos asociados a cada uno de los videojuegos y con distintos grados de dificultad que el niño puede ir superando. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, usemos el ejemplo de matemáticas, el concepto número. Número, al analizar el programa de estudios de la Secretaría, se comienza por los conceptos de colecciones, agregar, quitar, juntar, mucho, poco más. Y esto en realidad, lo que está introduciendo es el tema de cardinalidad y conteo. Están introduciendo los números naturales, en la secuencia de los números naturales, el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hacia adelante. Y de ahí se deriva a operaciones de suma y resta. Esto nosotros lo vamos complementando. Aquí es la secuencia posterior, la mecanización de la suma de un dígito, la mecanización de la suma de dos dígitos, los restas, la descomposición aditiva, etcétera. Y cada una de las etapas le hemos colocado uno o varios juegos que lo que hacen es trabajar ese tema en particular. La multiplicación como la suma iterada, sería lo que aparece en esta otra parte de la rama de las matemáticas. De manera que lo que acabamos teniendo es una red, una red de aprendizaje, de trayectorias de aprendizaje, a las cuales están asociados juegos específicos en cada uno de ellos. Esto ya lo hemos aplicado y lo hemos evaluado. El impacto de los videojuegos. Hicimos una prueba piloto en 2012, en donde, en Puebla, con 21 escuelas de tratamiento y 21 escuelas de control, las 21 escuelas públicas en las que ofrecimos el sistema TAC-TAC-TAC, tienen 8.500 estudiantes, niños, y en las escuelas de control tienen otros 8.500. En las escuelas de control no se jugó TAC-TAC-TAC, en las escuelas de tratamiento sí se jugó TAC-TAC-TAC. Y se jugaba TAC-TAC-TAC en las sesiones de aula de medios que sucedían una vez a la semana, durante aproximadamente media hora o una hora. Entonces, durante dos meses y medio, en aquel entonces, contrastamos un grupo de evaluadores independientes que están ahí mencionados, Pablo Peña, Armando Chacón y Rafael Che, que no son miembros de TAC-TAC-TAC, tomaron todos los datos de los exámenes que en aquel entonces eran los exámenes en enlace y contrastaron cuáles fueron los resultados obtenidos por los niños del grupo de tratamiento y los niños del grupo de control en enlace, de dos años diferentes. Y encontramos, encontraron ellos, que los niños que utilizaron los juegos TAC-TAC-TAC, independientemente de su género, de su edad, mejoraron aproximadamente en 40 puntos los resultados, sus exámenes. Y eso es muchísimo para hacer simplemente por un elemento adicional que es los juegos. Y por supuesto, en los niños más desaventajados, la mejora fue aún mayor. El sistema, entonces, es como dice este círculo. Tenemos un niño que entra con una computadora, ya sea una tablet o una computadora fija conectada a internet, y comienza a jugar. Para ello se identifica. Este niño en particular se llama Edgar, es de Oaxaca, y le encanta jugar un juego de música que fue la primera vez que utilizó un elemento de una tablet para poder jugar música. Y entonces, se identificó en el sistema y comenzó a jugarlo. Y cada vez que jugaba y avanzaba un poco o accionaba algún botón del sistema, enviaba una información el sistema a una base de datos que nosotros mantenemos centralizadamente y que como leen ahí, dice, es por usuario y por evento. ¿Qué es un evento? Un evento quiere decir que un niño comenzó a jugar un juego o que avanzó a otro nivel del juego. Y cada vez que hace eso, capturamos los puntos, el tiempo que tardó en hacerlo, etcétera. Y con esas bases de datos por usuario y por evento, a través de unos algoritmos siguiendo el círculo de las flechas azules, con ese algoritmo que analiza lo que cada quien está haciendo, le modificamos cómo ve el sistema tac-tac-tac este niño, Edgar en particular. ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros tenemos 80 juegos ya desplegados. Cuando tengamos todo el currículum cubierto, serán 200 juegos desplegados. De manera que a un niño como Edgar le ponemos 200 juegos, pues no va a saber por cuál comenzar, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos, porque sabemos y estamos midiendo exactamente en qué momento de aprendizaje se encuentra Edgar. de forma que los juegos que Edgar ve desplegados en su pantalla son aquellos que le son apropiados para su momento de aprendizaje, no otros. Edgar podría buscar algún otro y tratar de jugarlo si quisiese, pero en realidad lo que queremos es que Edgar no se frustre, que al contrario, vaya teniendo una secuencia de éxitos cada vez mayor y que puede ir avanzando por sí mismo, como dice el nombre Inoma, por sí mismo. Entonces, ese círculo azul, el número uno en su pantalla, es un círculo automático. El niño puede estar desde su casa, puede estar en casa de sus primos, en un café internet, puede tener una tableta que le prestaron y está juega y juega estos juegos hasta que los domina y entonces ya domina el concepto que está detrás del juego. por otro lado, de esa misma base de datos, de toda esa información, extraemos reportes siguiendo la línea anaranjada, que se los hacemos, se los ponemos a disposición de los maestros, de los padres, de los sistemas escolares, de los directivos, a través de reportes que están diseñados específicamente para ello. Y en otro sitio distinto, este sí no lo ve el niño, lo ve los maestros, en un sitio que denominamos LabTAC, ahí pueden consultar cómo va cada uno de los niños avanzando, de manera que la maestra consultando estos reportes puede entonces interactuar con Edgar de una manera mucho más dirigida y clara, porque ya sabe exactamente hasta dónde ha avanzado, qué le falta por aprender, en dónde están sus fallas, si, por ejemplo, si la falla de Edgar en este caso es comprender la diferencia entre un medio, un tercio y un cuarto, se puede dedicar a eso específicamente con Edgar y no necesariamente tiene que estar en una sesión general de todo su grupo explicando lo mismo, porque es posible que los demás ya lo entiendan. Esto es, en esencia, el sistema TAC, TAC, TAC. Lo tenemos, como les mencionaba, disponible en dos sitios distintos, TAC, 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 que es media de la tarde hora de México, perdón, cinco y media, claro, así es, cinco y media de la tarde, entren, me encantaría ver que en este momento hubiera muchos de ustedes tratando de ver lo que hay aquí atrás de este sistema. ¿Y desde dónde pueden usarlo? Pues lo pueden usar desde cualquier plataforma tecnológica, ya sea una computadora que está conectada a internet, como en la gráfica el de arriba, una tableta en donde van a poder descargar de una tienda las apps, las aplicaciones que se llaman pomposamente en el sistema tecnológico, se dicen nativas porque aparecen directamente en su tableta, o pueden hacerlo en sus aulas de medios, podemos ir a sus escuelas y supongan que no tienen gran conectividad, supongan ustedes que les falla mucho la red, bueno, pues nosotros vamos y les arreglamos su aula de medios para que se genere una pequeña red interna ahí, en lo que se llama un ambiente de cliente servidor, en donde el sistema tac, tac, tac estará inserto en una de las computadoras y las demás se comunican con esa computadora continuamente para que sirva como si fuera el internet y solamente de vez en cuando, cuando sea necesario, nos mandan la información de cada uno de los usuarios hacia nuestra base de datos central. Y por último, el que está hasta allá abajo, que es un USB, un, 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 perdón, el inglés, un memory stick, este, con eso, tac, 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 todo el sistema tac, 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 cabe en dos gigabytes, de manera que ustedes pueden tener todo ahí en su memory stick, dárselo a cada uno de los niños y el niño puede llevárselo a su casa, meterlo, insertarlo en cualquier computadora y comenzar a jugar tac, 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 de una manera muy sencilla. Esto ya está totalmente desarrollado. Por cierto, todos los juegos están desplegados para poderse usar o en español o en inglés y hemos ya comenzado a experimentar con otros idiomas. En particular, hemos desarrollado dos juegos, uno en náhuatl, que ha funcionado bastante bien, y otro en maya, para que pueda, también niños que estén, cuya lengua materna no sea el castellano ni tampoco el inglés, puedan jugar de cualquiera de las maneras cada uno de estos juegos. Y, por supuesto, el rol de las maestras y maestros será dirigirlos y conducirlos en esta ruta de descubrimiento divertido. Este es uno de los ejemplos de los reportes. No se ve muy bien, pero básicamente cada uno de los renglones es un niño. Y los colores lo que hacen, es decir, a cada columna, perdón, es una de las áreas de conocimiento. Y los colores lo que dicen es hasta dónde ha avanzado cada uno de los niños en esas áreas de conocimiento. Y les podemos generar gráficas de cómo van avanzando con el tiempo. Cuando vamos a trabajar con una escuela, no lo hacemos de golpe. Nosotros lo que creemos es que este es un proceso en el cual las escuelas tienen que interiorizarse del sistema. Es una herramienta más de docencia y de enseñanza. Y tienen que conocer los elementos más básicos de estas herramientas. Entonces, lo hacemos en tres fases. La primera fase es una fase en donde a los niños les presentamos tac, tac, tac. Y la participación del maestro en ese momento consiste en permitir a los niños usar el sistema para que vean los maestros cómo es que se está usando el sistema. ¿Qué les capacitamos a los maestros o qué les describimos? Pues una pequeña introducción al uso de tecnologías de información como herramienta didáctica. Los ayudamos a registrar a los niños porque si son muy chiquitos no necesariamente saben cómo hacer el registro propio. En ocasiones, si son muy chiquitos, se les olvida cuál era su nombre de usuario. Y entonces el maestro, la maestra tiene que apoyarlos para que esto funcione bien. Una vez que esta experiencia se ha dado de una manera adecuada, generamos una segunda etapa. En esa segunda etapa le presentamos a los maestros el sitio labtac, el de análisis de la información, en donde el maestro en realidad le estamos invitando a que descubran los beneficios de los videojuegos y a promover su uso en las clases. Nos ha pasado algo muy interesante. En estos momentos ya tenemos 280 mil usuarios en México y tenemos varios centenares de escuelas utilizando esto. Pero lo que nos ha pasado es que ya los maestros y maestras comienzan a sugerirnos maneras en las cuales pueden utilizar los juegos como técnicas y dinámicas educativas dentro de sus propias clases, haciendo concursos, si tienen la capacidad de proyectar una sesión de un juego, generando una dinámica en la que el grupo en su totalidad participe en superar los retos del juego, etc. Hay distintas maneras de hacerlo y de hecho tenemos un blog para maestros en el cual pueden compartir sus experiencias y decir cuáles son sus maneras y sus técnicas de utilizar videojuegos o técnicas lúdicas para mejorar el aprendizaje. En esa segunda etapa los invitamos también a que utilicen las herramientas de reporte del APTAC. Y esto es algo que hacen ustedes directamente. Nosotros no preparamos los reportes. El sistema está hecho para que dentro del APTAC cada maestro o maestra pueda ir generando los reportes que les son apropiados en el tiempo que les son apropiados. Y por último, en la tercera etapa ya le llamamos la graduación de la escuela, en donde básicamente los maestros ya se están convenciendo de la efectividad, que nosotros creemos que existe, y comienzan a hacer un aprovechamiento de los reportes informativos para dar un seguimiento mucho más detallado y continuo del apoyo a sus alumnos. En toda esta etapa, INOMA lo que proporciona es acompañamiento, capacitación a los maestros, a los responsables de aulas de medios, si es que existen, a los directores y a los padres de familia, para que esto sea una experiencia continua de toda la comunidad. Aquí hay unas estadísticas que les estaba yo mencionando. El 31 de diciembre, ahorita ya vamos un poco mejor, pero al finalizar el año pasado, teníamos 276.696 usuarios registrados, con un tiempo promedio por sesión de casi 30 minutos, 29 minutos, y ya más de un millón y medio de sesiones acumuladas. Entonces, ustedes me lo podrán decir directamente, es muy difícil lograr que un niño de primaria se mantenga por sí mismo, sin que sea obligatorio, media hora en una actividad, si no le está divirtiendo. Obviamente les están divirtiendo estas actividades, y por eso tenemos 29 minutos. Y en la APTAC ya tenemos 6.700 personas registradas, que son maestros, la mayor parte de ellos, con 770.000 sesiones de consulta, 225 escuelas activas, y en más de 60 países se juega tac, 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 porque está disponible. En América Latina, Colombia, Perú, y ciertamente también, muy importantemente, regiones importantes de Estados Unidos están utilizando tac, 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 como libremente, sin ningún tipo de promoción. Esto, me lo voy a brincar, esta es una, déjenme nada más hacer un comentario, esta es una gráfica que se obtiene de Google, en donde se grafica las sesiones diarias de tac, 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 a lo largo de tres años y medio. Lo que es importante que vean, y les pido que noten, es que en ningún momento cae a cero. Los fines de semana, que es cuando cae más, cada uno de esos vallecitos es un fin de semana, hay más de, alrededor de mil sesiones diarias, de uso de tac, tac, tac. El día de año nuevo, el día de Navidad, hay sesiones de tac, tac, tac. Esto quiere decir que hay niños suficientemente interesados y a quienes divierten estas actividades como para entrar y estar utilizando el sistema. Este, como comencé mi plática, ha sido un proceso de, es un viaje, es una trayectoria trayectoria de un viaje que algún día esperemos llegue muy lejos. Pero comenzamos en 2009, 2011, con un diseño de un prototipo viable que instalamos en una escuela pública de la Ciudad de México, la Juan Amos Comenio, ahí por Río San Joaquín. y en donde con 10 juegos y 300 usuarios nos dimos cuenta que el concepto pues no era una loquera, que efectivamente sí podía funcionar. Para 2012, en la prueba piloto de Puebla, ya teníamos 25 juegos y llegamos a 20 mil usuarios. En 2013, que hicimos el primer escalamiento inicial, llegamos a 40 juegos con 30 mil usuarios y hoy, como les comenté, ya tenemos 85 juegos y alrededor de 280 mil usuarios. Nuestros objetivos para este año del 17 y ojalá todos los maestros y maestras, directores que nos están observando quisieran experimentarlo, es que lleguemos para 2017 a 400 mil usuarios y llegar a 100 videojuegos, una oferta de 100 videojuegos en todas estas plataformas. Hemos hecho inversiones importantes en el desarrollo a través de donativos de muchas instituciones. Hemos hecho el despliegue del sistema en un mecanismo que llamamos empujar y jalar. El empuje es a través de las escuelas, en donde las escuelas se lo ofrecen a los niños y se lo están llevando a ellos. Pero jalar quiere decir que los niños que entren libremente a internet a un buscador como Google muestran juegos educativos o actividades lúdicas y va a salir tac, tac, tac y así hemos capturado pues del orden de 50 mil usuarios de los que tenemos actualmente. Y estamos haciendo una cantidad importante de investigación y análisis de técnicas educativas de qué es lo que motiva a un niño a aprender de encontrar diferencias por edad, por nivel socioeconómico, por género, cuáles son las actividades lúdicas que más les interesan a las niñas, cuáles son las actividades lúdicas que más les interesan a los niños. ¿Hay alguna diferencia? Es totalmente igual, idéntico, en qué áreas sí y en qué áreas no. aquí hemos estado trabajando de una manera importante con la universidad que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, para encontrar ese tipo de diferencias y llevarlas a algo. En gran total, esto ha sido posible gracias a 19 instituciones donantes, 16 colaboradores que trabajamos en INOMA y 60 aliados porque nosotros vamos con mucha gente que sí sepa. Nosotros no somos los expertos en desarrollar los juegos, nosotros trabajamos con desarrolladores de juegos para que logremos hacer los juegos más divertidos posibles. Cuando lleguemos a un millón de usuarios, esto será sumamente efectivo, eficiente en costo porque podremos ofrecer esto a los niños aproximadamente por 25 centavos de dólares mensuales a cada uno de ellos. Es decir, al año nos va a costar aproximadamente 2 o 3 dólares. Ahora están un poco devaluados y perdón que lo expresáramos en dólares pero algunos de los costos están expresados en dólares pero aproximadamente por 50 o 30 pesos entre 30 y 50 pesos anuales podemos estarles ofreciendo a ustedes maestros a los niños que es lo más importante una herramienta de cumplimiento importante. Pues muchas gracias por su atención este ha sido un trabajo es una como les digo es una ruta de largo plazo queremos llegar a un millón de usuarios y esperemos que les sea de interés estamos a sus órdenes aquí aparecen los números de contacto y nuestro correo electrónico Antonio pues te damos las gracias por esta presentación gracias te comentamos que con esto te agradecemos mucho toda tu participación y quiero comentarte que con esto enriqueces una línea de trabajo que venimos desarrollando en el EduLab abordamos ya el año pasado una otra conferencia de gamificación en general trabajamos también en diciembre otra sobre videojuegos con Rubí Valencia en donde ella hizo más alusión a la producción y al desarrollo de videojuegos y creo que tu contenido en este momento ha sido como muy complementario porque tú nos hablas ya de una experiencia práctica algo que se está desarrollando y que se está analizando y bueno ha generado interés déjame que te comente tenemos yo creo que este te lo voy a reenviar es un correo de Klaus Hafe que nos dice estoy interesado en sus videojuegos para montarlos en la web de EduCiencia Virtual en la dirección nos manda la dirección esto te lo reenvío muy bien puedo hacer un comentario dentro de los juegos que hemos desarrollado dentro de los 85 juegos ya tenemos aproximadamente 10 o 12 dirigidos a ciencias al aprendizaje de ciencias en primaria de manera que por supuesto Klaus si Klaus Klaus siéntete libre de entrar a tac 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 punto com observa los velos y entra a la TAC háblanos y con mucho gusto creo que tenemos grandes expectativas de desarrollar muchos más juegos dirigidos a ciencias y a todos los conocimientos que ahora se denominan STEM y que quisiéramos ir fomentando en los niños bueno y tenemos preguntas y comentarios Mario Martínez que es maestro de secundaria dice ¿qué tipo de equipo se requiere para poder trabajar con los videojuegos de TAC TAC TAC? como mencioné hace rato lo hemos desplegado y no sé si me permitiesen regresar a esta lámina y lo tenemos desplegado en en todas las tecnologías es decir puede ser una computadora fija una PC Windows o este IOS fundamentalmente que serían los dos sistemas operativos no tenemos todavía en el sistema operativo o este tercero ahí perdón no Chrome es el buscador es el buscador no Windows o IOS en computadoras fijas y para computadoras tipo tablets lo tenemos en los tres sistemas en IOS en Android digo si en Android o en este Windows que serían las tres fundamentales entonces lo puedes usar en cualquiera de ellos llámanos y con mucho gusto te asesoramos sobre cuáles son los equipos que tú dispones y cómo entrar los presentes algunos quieren hacer alguna pregunta algún comentario a ver Francisco perdón pero necesito prestar el micrófono gracias buenas tardes mi nombre es Francisco Chávez poniendo atención a la plática que nos estaban dando tenía la curiosidad de qué métricas se utilizaron para medir el desempeño mencionó las pruebas enlace sin embargo quisiera ver si puede ahondar un poco en las métricas que utilizó para medir el desempeño claro esta pregunta es sumamente relevante para evaluar el impacto usamos enlace en 2012 porque todavía existía pero hemos desarrollado internamente en Inoma dos tipos de métricas distintas que nos están ayudando a evaluar no evaluar a entender hasta dónde ha llegado la comprensión de cada usuario en cada uno de los juegos entonces en cada juego tenemos una métrica de qué tan divertido es el juego de hecho inventamos una palabra que no existe en castellano que se llama la ludicidad que decimos nosotros qué tan lúdico es el juego y entonces sabemos que algunos juegos pues son más divertidos que otros para algunas personas hay niños de determinada edad o de determinado género o de determinada condición socioeconómica que encuentran divertidas unas cosas y no otras entonces esa métrica la tenemos muy claramente medida y tiene que ver con la capacidad de retención de los usuarios de que regresen a estarlo jugando con cierta continuidad cuánto tiempo se quedan etcétera y por último el otro el otro lado el lado de qué tanto avance en la comprensión de los de los temas o de las habilidades inherentes en el juego se tiene ahí ese es un problema sumamente difícil al que nos enfrentamos puesto que no hacemos exámenes estandarizados entonces no podemos saber si hay determinado avance de alguna manera o de la otra pero lo que sí sabemos es qué velocidad existe para ir superando algunos de los retos y diseñamos los retos inherentes del juego como mini exámenes si tú quieres verlos de esa manera el grupo de pedagogía de Tac 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 de Inoma se ha abocado exactamente a diseñar eso entonces lo que sí podríamos hacer si te interesa y a cualquier maestro que nos esté observando que le pueda interesar podemos hacer lo mismo les podemos mostrar cómo es la métrica de cada uno de los juegos y de manera que ustedes mismos puedan decir bueno estoy convencido o no de que esta es una métrica adecuada pero en realidad la experiencia que hemos tenido ya como ven con más de un millón y medio de sesiones y tantos usuarios es que predice bastante bien el avance en el desempeño académico de hecho acabamos de terminar un proyecto con el CIDE no sé si estén familiarizados hay un proyecto del CIDE denominado el Pipe que está a cargo de la doctora Blanca Heredia y con ella hemos estado haciendo mediciones específicas de que cómo podemos usar las actividades de los juegos para evaluar el avance académico de cada uno de los jugadores y no sólo el avance académico una cosa muy importante que es no nada más la comprensión sino la persistencia el carácter del jugador para sobreponerse y seguir insistiendo en mejorar no sé si te estoy contestando muy bien pero los invito de nuevo métanse en la TAC y lean toda cada juego tiene una hoja de perfil una descripción del juego tiene en donde el juego se describe con gran detalle se ve a qué parte del currículum está orientado y además ustedes pueden observar cómo se juega no necesitan jugarlo porque les aseguro que los adultos somos bastante más malos que los niños para poder jugar algunas de estas cosas y nos podemos desesperar pero hay un video de cómo va transcurriendo el juego de manera que vean cada uno de ellos y lleguen a la conclusión de más o menos cómo avanza en la comprensión de algunos conceptos gracias a ustedes mira se nos está terminando el tiempo te voy a leer rápidamente una pregunta tiene que ver con lo que dijiste ahorita porque Guillermina Tenorio decía bueno los maestros no jugamos videojuegos por lo tanto no sabemos qué y cómo propiciar aprendizajes a través de ellos y la maestra Silvia Zamudio de Toluca ella dice los videojuegos están diseñados para que los alumnos trabajen solos o en grupo Felipe Osorio de Puebla él es de preparatoria y dice los jóvenes son los principales usuarios de videojuegos porque no hay materiales para ese nivel y tengo otra de Javier Castañeda que dice dice que se juega tac 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 en 60 países pero se sabe qué están aprendiendo en realidad bueno pues esta última pregunta contesto rápidamente no sé la respuesta falta una más una más perdón pero una más que te bien a ver más que una pregunta un comentario claro un aviso un anuncio una invitación nosotros en los proyectos colaborativos de Redilse ya tenemos incluidas incluidas actividades con los videojuegos de tac tac uno por ejemplo muy exitoso un proyecto muy exitoso es el de bullying que ha tenido hasta 10 mil alumnos inscritos y ahí juegan con un videojuego de ustedes en una de las etapas ahora mismo la semana que entra nosotros comenzamos inscripciones en los nuevos proyectos colaborativos y vamos a incluir dos sobre arte uno de Leonora Carrington y otro de Frida Kahlo y ponemos el de ojo rojo para que los chicos se sensibilicen en toda esta cuestión de la percepción artística todo lo que implica entonces la invitación a que se inscriban los maestros de primaria y secundaria sobre todo para apoyar la asignatura de artes plásticas que gran noticia puedo contestar quizá tres de las preguntas que se hicieron maestra si no juega usted no importa ahí vea va a haber un video de cómo transcurre la dinámica del juego lo que importa es que usted entienda el juego y que pueda ir guiando a los maestros en cómo se lleva a cabo la dinámica de aprendizaje dentro del juego eso no tiene uno que ser experto yo soy muy malo a mí me reprueban en todos los juegos eso se lo puedo decir la segunda pregunta es si tenemos juegos en grupo o son solo individuales aquí hasta el momento solo tenemos individuales y esto tiene una razón de ser de inicio vamos a experimentar próximamente con juegos en donde aparezcan varios jugadores simultáneamente pero la razón inicial fue que cuidamos mucho que los jugadores no se comuniquen entre sí dado el nivel de edades que estamos manejando no queremos y que es gratuito el acceso no queremos que ninguna persona pueda estarse comunicando con los niños sin que se tengan seguridades importantes había una tercera pregunta que era si jugaban entre sí este el grupo lo de los jóvenes porque no había ah este juegos para preparatorianos muy es exactamente la misma mecánica porque no los hay porque no tengo recursos maestro o sea si tuviéramos más dinero le prometo que nos metíamos también a hacer este juegos para prepa tenemos le voy a invitar a usted y a los que explore los juegos de ciencias que me parece que van a ser bastante interesantes incluso para alumnos de preparatoria y al maestro Kurt también que los vea hay uno tenemos un laboratorio de óptica en uno de los juegos entonces los niños tienen que superar 32 experimentos de óptica a resulta de los cuales pues van a comprender o van a tener una intuición bastante cercana de las leyes más importantes de la óptica difracción refracción este reflexión de haces de luces entonces hay de todo y como les digo nos hace falta generar más tenemos muy claro nuestro programa de desarrollo de juegos hacia adelante cuáles quisiéramos generar más pero pues no son juegos baratos en el sentido de que simplemente ponemos dos cosas juntas y funciona los experimentamos los diseñamos con mucho cuidado vamos midiendo específicamente las actividades de cada uno de los jugadores en cada momento y estamos llevándolos a una experiencia de aprendizaje entonces pues sí lo que nos hace falta como todo en la vida y como casi siempre son recursos pero si cualquier área de ustedes nos quiere apoyar adelante se acepta desde cinco pesos para adelante bueno pues si no hay ninguna otra participación agradecemos a Antonio Purón la presentación que tenemos aquí tenemos un tweet ¿nos dices? no mientras encuentran el tweet yo yo creo que esto es un una búsqueda continua ni los primeros juegos fueron muy buenos estamos siempre aprendiendo a desarrollar mejor nuestros juegos y los que vienen serán mejor que los anteriores entonces esto es un proceso les queremos pedir que tengan comprensión de eso es una pregunta de Liliana Campa que nos dice que cómo se pueden obtener estos recursos que creo que ya lo mencionaste pues mira sí hasta el momento han sido recursos que han provenido de instituciones ilantrópicas de México fundaciones pero también de algunos gobiernos estatales en particular la Secretaría de Educación Pública de Puebla nos ha apoyado en este momento estamos haciendo un proyecto específico con la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México para extender el sistema tac 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 y yo creo que en realidad no es muy oneroso se los vuelvo a insistir estamos hablando de 30 40 pesos por niño al año eso es lo que nos cuesta a nosotros poderle ofrecer esto no tenemos ánimo de lucro nunca vamos a lucrar con esto no tenemos no anunciamos ningún tipo de producto no tenemos ningún tipo de relación comercial con nadie entonces si queremos que verdaderamente esto se mantenga de una forma pura originalmente concebida entonces si tendríamos que encontrar más recursos porque conforme va creciendo nuestra ambición es muy alta un millón de usuarios pero un millón de usuarios un millón de niños que usen tac 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 en primaria apenas nos lleva al 6% de la población si quisiéramos que todos los niños de México usaran tac 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 en primaria pues entonces tendríamos que este llegar aproximadamente a 8 millones de niños bueno pues vamos empezando bueno estamos ya por terminar Antonio te agradecemos enormemente que hayas venido a compartir con nosotros esta experiencia compartimos los propósitos y todo esto lo hacemos pues para apoyar a los maestros que están trabajando frente a grupos y que están interesados además de abordar estas nuevas tecnologías y estas nuevas tendencias de aprendizaje innovador más lúdico más enriquecedor quiero invitarlos también a que conozcan el diplomado en gamificación que estamos por lanzar en el mes de febrero a través de la ESAE entonces entren a nuestra página y ahí van a encontrar toda la información yo no me resta más que agradecerles a todos los maestros tanto a los presentes como a los que a distancia nos están acompañando en esta serie de conferencias y los invitamos para que nos vean dentro de un mes en la conferencia de febrero que va a ser el día 13 el día 13 porque el día el primer lunes de mes no es laborable entonces lo recorrimos hasta la siguiente semana vamos a buscar la forma de seguir trabajando con Antonio seguramente vamos a poder desarrollar proyectos muy interesantes porque nosotros en el EduLab también queremos abordar la línea de investigación y esta pues me parece como muy importante muy interesante muchas gracias nos vemos el 13 de febrero muchas gracias Gracias por ver el video.